Por favor háblate de mí, como cuando me fuiste Cuando me quedé aquí, y ahora no aparece Me estás preguntando a qué sitio olvidado Después de tanta lluvia en la madrugada Si supieras que este corazón no late más a ver Ya no quieres saber más de ti, y no te quiero intentes No quiero nada sin prevención, no te hagas daño sin razón Ya no pienso en ti, empecé a vivir Sin la magia que me hagan en sus besos No quiero nada sin razón Que estás haciendo